oye quiero decirles que está aquí la licenciada Melanie Rivera causa mucha muy buena impresión que usted esté aquí y me encantaría también que puedan interactuar con usted voy a abrir el teléfono si el tema lo amerita si estamos hablando de que ocurren tantos hit and run y tanto hit and irresponsible si demasiado yo creo que ese es el valor que se está perdiendo la responsabilidad de la yo quiero que puedan participar mi número directo es el 640 1833 y nuestro magic whatsapp el 940 0973 pero establezca el tema usted claro que sí legalmente al día en el tema del hit and run estamos viendo muchas situaciones lamentables donde personas pierden la vida por conductores negligentes conductores que pueden estar en estado de embriaguez y hay mucha duda de cómo se configura el hit and run a mí me han consultado y me han dicho licenciada pero es que el hit and run es que tú vas manejando en tu carro tú impactas a otra persona o a otro vehículo y te vas a la fuga esa es una modalidad pero también es una modalidad que usted choque y usted se baje y se vaya a pie y se escape de la escena y se fuge de la escena es agravante eso es un hit and run también porque porque legalmente hablando bajo lo que es la ley de tránsito no especifica que usted se vaya a la fuga en el mismo carro usted se puede ir a la fuga a pie es más a usted lo pueden ir a buscar a la escena de los hechos y usted también se fue a la fuga la fuga es que usted no se mantenga en la escena de los hechos si la policía llega a la escena de los hechos y usted no está y usted fue el conductor que provocó el accidente con la consecuencia de la muerte de una persona usted está cometiendo el delito de hit and run usted sabe que yo escuché y luego cuando busco no veo el post pero lo escuché de una tercera persona decir que hay personas que incluso en accidentes se han cambiado de asiento de conductor a cada rato lo hacen están alterando la escena claro que sí el delito también estás encubrimiendo estás literalmente tratando de que la evidencia real la policía no la tenga y evidentemente en el juicio tampoco se pase prueba de eso entonces ahora como hay tantas cámaras de postes y de negocios si yo salgo por la puerta del pasajero puedo confundir totalmente una investigación así es por eso es importante los testigos y en contexto un testigo que pueda identificar que una persona estaba manejando bajo el estado de embriaguez es tan sencillo como que el testigo diga que lo vio consumiendo alcohol que lo vio haciendo una serie de actos que cualquier persona razonable diría esa persona está bajo los efectos de bebidas embriagantes o alguna sustancia controlada y por eso se manejó de esa forma oiga esta pregunta interesante recuerden que también me encantaría se los pido déjenme un mensaje de voz porque yo leerlo aunque yo soy honesto verdad y tengo testigos aquí yo leo los mensajes tal cual llegan pero me encanta escuchar la voz de ustedes oiga están preguntando por ahí es muy interesante y si uno lo que hace es salir del lugar y va a un cuartel yo te diría que te quedes en la escena quédate en la escena el tiempo es algo que al final del día va a evaluar si usted realmente tenía la intención de permanecer en la escena y ser responsable de sus actos o si usted estaba buscando asesoría legal usted no sabe si de camino al cuartel usted coge el teléfono y consulta con un abogado y el abogado le dice lo que usted tiene que hacer que lo primero que le va a decir es guardar silencio que lo estamos viendo de hecho con este caso la lamentable muerte de lara camila usted quiere ser la escena de los hechos la ley lo que te dice es que te mantengas en la escena de los hechos no te vayas de allí como único tú vas al cuartel ron y que tú tengas un accidente de estos leves y que ambas partes van tú sabes pero si tú ves que le causaste la muerte a alguien y la estás viendo quédate en la escena quédate en la escena ahora mismo lo delicado de esto es lo siguiente miren si usted es negligente o imprudente manejando usted se expone a tres años de prisión si le causa la muerte a una persona y la negligencia es algo que yo les he explicado a ustedes que se desvía de la razonabilidad una persona razonable cómo manejaría con el cuidado viendo los pares la luz roja no utilizando el celular que muchas personas utilizan el celular cuando manejan cuando ya nos desviamos de ahí somos temerarios porque porque hay un riesgo que yo creo innecesariamente al manejar exceso de velocidad y ahí son ocho años de prisión si yo le causo la muerte a alguien y si a mí me cogen manejando bajo las bebidas embriagantes y yo le causo la muerte a alguien son 15 años de prisión así que cuando usted se va a la fuga usted no va a tener la presunción de que usted no estaba manejando de manera temeraria porque el que nada debe nada teme o sea si usted se va de la escena y usted le causó la muerte a alguien usted se expone de 10 a 15 años de prisión usted sabe que cuando usted dice esas cosas se le fruncen los labios verdad es que me molesta pero sí se ve me molesta que hayan personas que expongan la vida de alguien y le quiten la vida de esa forma hoy con un mensaje de magic whatsapp 940 0973 buen día magic hola yo quería comentar sobre el tema anterior ok en términos del tema anterior te lo agradezco lo vamos a escuchar ya mismito aquí me preguntan por ejemplo si uno choca a alguien en las afueras de un negocio y ahí gente molesta por el accidente a buen punto que uno hace se queda ahí le pueden dar una pela o matarlo si es posible bueno es posible pero si tú le das si tú impactas a una persona tú te tienes que quedar en la escena de los hechos te corresponderá llamar inmediatamente a las autoridades para buscar seguridad y ayuda pero no puedo decirte que te puedes ir de la escena porque configuras el hit and run entonces a lo mejor si tú te quedas en la escena y eres negligente tu pena es de tres años versus 10 a 15 el llamado es que seas responsable y asumas tus consecuencias y te quedes en la escena de los hechos vamos a escuchar este buenos días me interesó muchísimo el tema que están tocando y recientemente tuvo un accidente y tristemente uno ve como los oficiales de seguridad y orden público en este país están corrompidos porque la persona que me impactó estaba bajo los efectos de sustancia controlada estaba guiando con una licencia de aprendizaje completamente sola la persona se fue del mundo y por eso paró conmigo porque no estaba ni tan siquiera consciente en el momento que me impactó y cuando la policía llegó para levantar la evidencia y redactar el informe pues este manipularon la situación conocían a la persona el informe de la querella policíaca desapareció y luego cuando el informe apareció pues simplemente dijeron que la muchachita no había guardado distancia y simplemente me había impactado levemente o sea de algo complicado se convirtió en un simple choque es una injusticia para ella y para todo el mundo y esto lo podemos hablar en otro segmento porque hay mucho que hablar estamos adiestrando correctamente a nuestros funcionarios del orden público Ronnie pero nada más en no entonces si yo no adiestro correctamente y no utilizo los recursos que debemos utilizar para que nuestros policías sepan cómo intervenir con los derechos constitucionales porque es que acuérdense que cuando tú chocas ya había explicado también aquí que para tú para yo poderte allanar tu cuerpo y poderte someter a una prueba de alcohol o una prueba de sustancias controladas pues hay una serie de cosas que el policía tiene que hacer porque es un derecho constitucional sí pero está bien charrísimo la cantidad de cosas que hay que hacer sí yo te diría tratando de ser correcto yo creo que eso incluyéndome a mí todo ciudadano que cometa un accidente a ambas partes que hacerle la prueba de alcohol estoy completamente de acuerdo eso sería bestial estoy completamente de acuerdo había que enmendar la ley de tránsito y se puede hacer porque hay un montón de gente que no choca pero anda mal definitivo y lo otro que amplíen esto a drogas narcóticos y otro tipo de sustancias que también causan que uno no tenga los cinco sentidos es que para el manejo hay doping hay doping de sustancias controladas es que la más común que utilizan nuestros oficiales es la de alcohol porque pues resumen last voice note mi opinión personal sería quédate o sea no tan solo quédate por la persona que está al lado tuyo que si estuviera ahí podrías salvarle la vida porque no sabía si estaba viva o si todavía tenías chance de salvarle darle CPR no sé o simplemente quedarte ahí y decir no estás sola yo lo causé yo me quedo contigo es cuestión de 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 principios humanidad valores humanos claro que sí y sabes que hay algo bien delicado que tengo que decirles toda persona que se monte en un carro ah oigan esto que es todo lo que le va a decir la licenciada ahora a mí me quedó con la boca abierta una persona que se monte con un conductor ebrio sabiendo que ese conductor estaba ebrio e incompetente para manejar lamentablemente es negligente también repita eso y esto quiero que lo vean ok pues vamos a dramatizarlo yo voy manejando en estado de embriaguez y usted es mi pasajera sí y yo sé que usted está bajo estado embriaguez y yo sé que tú estás incompetente para manejar y tú eres el que causa el accidente yo también soy responsable civilmente hablando anda y eso lo que causa es que si ocurre un accidente y matamos a una tercera persona yo también puedo ser responsable civilmente porque yo debía saber que tú no estabas capacitado para montarte y guiar que les recomiendo pasen la bendita llave por favor no se monten en un carro si van a manejar estando en estado de embriaguez y si usted no quiere tener esta responsabilidad no se monte con la persona que está borracha borracho simple y sencillamente yo creo que así Puerto Rico va a hacerle frente a esta lamentable cultura que tenemos de manejar bajo estado de embriaguez de normalizar estas muertes y después no vemos justicia porque vemos en estos procesos como como decía una Magic Glover el sistema mismo lamentablemente falla y no se hace justicia como la siguen hoy para encontrar que usted tiene un montón de material gratuito en las redes sociales en mis redes sociales tanto en TikTok en Instagram Melanie Rivera PR creo contenido de educación legal para que sigamos legalmente al día esto es el Morning Club de Magic Morning Club de Magic Gracias.